no ha tenido nunca suficiente suelo productivo, ni industrial, ni comercial, ni terciario, para crecer en empleo. Hasta el año 2009. Y entonces, con un voto muy reflexivo, también de la oposición de Izquierda Unida, sacamos adelante ese plan general. El Grupo Socialista votó en contra. Votó en contra a Puerta del Atlántico, votó en contra a Cantamilano y votó en contra a todos y cada uno de los espacios donde se avanzaba en la creación de empleo. Y hoy nos gusta el Partido Socialista de ahora. Pero es cierto que no se puede venir a señalar que alguien que ha gobernado durante 24 años y no ha puesto los espacios, hoy venga a decir que los ocho años de gobierno son para hacer cosas. Pues claro, para hacer todas las que hemos hecho y estar en el espacio ideal para poder trabajar ahora. Necesitamos del impulso de todos ustedes. Necesitamos el impulso de todos. Somos mayores, somos una ciudad grande. Los sindicatos que quieran venir, que vengan. Las organizaciones sindicales aceptadas. Para mí, las organizaciones civiles más importantes todavía. Pongámonos todos a encontrar, por las piedras, en donde ese poquito esfuerzo y esa mejora sobre el empleo que desde los ayuntamientos podamos hacer, ponerlos. Si no, es una tontería. Pues es debate baldío en donde no valen las cosas que vengan simplemente a sacar adelante una moción bajo unos conceptos de ADD o de CODD. Por mucho que se las envuelva en papel celofán con un lacito. La cuestión es que somos mayores, no hay dinero para pagar a nadie y estamos dispuestos a hacer un trabajo continuado en el tiempo largo y eficaz. Encontraremos el modelo y reúnanse para eso. Entiendo que hay que votar la retirada del asunto. Manifestada queda retirado los asuntos, tanto la moción como lo otro. Y les encaminamos, ya les decimos a todos ustedes, es que este año, el mes de agosto, tiene pleno ordinario el día 31 de agosto. ¿De acuerdo? Que es el pleno cuando se celebrará, como está aprobado en lo anterior. Y se queda este asunto para tal momento. Pasamos al siguiente punto, el punto 12. No hay mociones de urgencia. presentación de ruegos y preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún ruego primero? Bueno, traigan las dos cosas. ¿No hay ruegos? ¿No hay ningún ruego? Formulación de preguntas. Es una pregunta dirigida a la concejal de Economía. La sustancia, doña Pilar Fernández. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Señora concejala de Delgada Economía. Desde hace algunos meses, y como consecuencia de las obras que se están llevando a cabo en la oficina de empleo Sita en la calle Pintor Velázquez, se están prestando dichos servicios de forma provisional en el local ubicado en la plaza de Ernesto Peces. Dichas instalaciones, las de Ernesto Peces, en las que anteriormente se encontraba ubicada una oficina de empleo, dejaron de estar en funcionamiento al abrirse la de la calle Daoiz. El motivo de este traslado tenía que ver con el estado en que se encontraban las dependencias de Ernesto Peces, que no reunían las condiciones necesarias para prestar los servicios de forma adecuada, ya que, además de ser insuficientes para atender al gran número de usuarios adscritos, no contaba con las condiciones mínimas de accesibilidad. Pues bien, tal y como hemos dicho anteriormente, como consecuencia de las obras de la oficina de Pintor Velázquez, los usuarios adscritos a la misma, no solo de Móstoles, sino también de Navalcarnero, están siendo atendidos en unas dependencias que ya fueron descartadas. La consecuencia directa de estos hechos es que un gran número de desempleados acude diariamente a unas dependencias masificadas, obligados a hacer cola en la calle, ya que a la falta de espacio se une la de medios y ni siquiera cuentan con un sistema electrónico de turnos. Si además sufren alguna discapacidad, el acceso no está adaptado, ya que la oficina se encuentra situada en una primera planta sin ascensor. A la vista de lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista, al amparo del artículo 119 del Reglamento Orgánico, formula la siguiente pregunta. ¿En qué estado se encuentran las obras de reforma de localcito en la calle Pintor Velázquez y cuál es el plazo previsto de finalización de las mismas? Gracias. Que de allí hasta ese trozo de ella estamos todos deseando, porque tenemos todos muchos proyectos para ese espacio. Está ya aprobado, por lo que mis últimas informaciones ya tienen aprobado el presupuesto en la Comunidad de Madrid, pero que yo sepa, a día de hoy no habían empezado todavía las obras. ¿Vale? Con lo cual sí me comprometo a preguntarlo, pero le garantizo que constantemente, como somos vecinos, estamos constantemente preguntando cuándo os vais y cuándo os vais, pero fecha de finalización todavía no hay. De todas maneras, estamos intentando convivir estupendamente y ayudándonos unos a otros en lo que podemos, porque es lo que toca en estos momentos. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Hay más preguntas? Se levanta la sesión. No ha sido registrada ninguna pregunta. No ha sido registrada ninguna pregunta por el cauce de registro del ayuntamiento. No ha habido ninguna. Y sobre la intervención de los ciudadanos, tampoco hemos recibido ninguna. Está levantando la mano. No sé si hoy sabrá que se ha repartido los documentos propios de formular las preguntas o no, señor secretario. ¿Se les ha repartido a ustedes formularios para hacer preguntas de público con respecto al orden del día del Pleno? Pregunto, les pregunto a ustedes. ¿No? Bien, ¿me levantan la mano? ¿Sí o no? Se dan a la entrada, ¿no? O sea, quien pasa por la entrada lo recibe y quien no pasa no lo puede recibir. Bien, es que hoy no tenemos aquí en la mesa ninguna de las preguntas y por lo tanto no les podemos atender. Vamos a hacer una excepción. Vamos a hacer una excepción. pero precisamente usted que se levanta que es asiduo al Pleno sabe las fórmulas y por lo tanto le corresponde que si va a un punto que es de interés suyo para hacer una pregunta y durante todo el tiempo que ha estado en el Pleno puede formularla, dársele al personal del ayuntamiento, trasladarla a la mesa y ahora poderle atender. Yo entiendo que usted es desconocedor del asunto. Y la verdad, bueno, ya he dicho que vamos a hacer una excepción. Escuentamente la pregunta referido a un punto del orden del día. Por favor, con nombre y apellidos. Hola. Sí. Buenas tardes. Soy Raúl Navarrete. Raúl Navarrete, portavoz de Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid. Efectivamente he venido alguna vez al Pleno y tengo algún conocimiento del reglamento del Pleno. No obstante, no me da tiempo a formular la pregunta por escrito porque estaba atendiendo al Pleno. Y hago preguntas respecto a los puntos del orden del día que se han tratado, los que he oído. Como también dice el reglamento que se pueden hacer preguntas. Respecto al punto del orden del día que se han referido ustedes a la constitución de los consejos sectoriales del Ayuntamiento de Móstoles, quisiera preguntarle, señor alcalde presidente, si va a modificar los artículos de dicho reglamento que impiden la participación en dichos consejos sectoriales de partidos sin representación municipal. Que tengo entendido que en la aprobación de dicho reglamento se prohibió, ya digo, la participación de partidos políticos sin representación municipal. Luego, por otro lado, respecto al punto referido al cumplimiento del proyecto de la vía verde de Móstoles hasta el Puente de Hierro, quisiera preguntarles cuándo se van a ejecutar la partida de más de 130.000 euros de implantación de arbolado en la misma comentada obra, teniendo en cuenta que ya se han agotado los plazos de ejecución de la misma, incluyendo las prórrogas establecidas por el ministerio correspondiente. Y nada más. Muchas gracias y espero su respuesta. Buenas tardes. Bueno, cualquiera de estos dos temas han sido tratados fundamentalmente el de arbolado y está contestado sobre las cuestiones del Pleno con respecto del tratamiento del arbolado de la vía verde. Se han justificado las partidas presupuestarias de esas en razón de unos cambios. Yo creo que usted ha ofrecido en el Pleno cuando ha hecho esta pregunta, en el momento de nosotros haber tratado el asunto. Le remito a que la contestación exacta se la pasará en razón de las cuestiones técnicas del mismo el concejal de Medio Ambiente. Y con respecto, y al mismo tiempo también estará a su disposición en el acta del Pleno para que lo vea, pero previamente usted hace una pregunta que tiene un contenido largo de contestación y el concejal por escrito, si usted se lo pide, le contestará. En cuanto al reglamento orgánico que habla de los consejos sectoriales y que impide la participación de partidos en la presentación municipal, pues no hay ninguna intención de modificar el reglamento. Y yo no sé si algún grupo político tiene intención de venir a proponer una modificación del reglamento con respecto de este punto, pero comprenderá que los partidos de representación, que haya escogido representación municipal, estamos sentados aquí, y los que no tienen la opción de, a través de su propia representación ciudadana, si es que son de Móstoles, pueden participar, porque hasta siete vocales participan en razón de las asociaciones, agrupaciones, formaciones de distintas representaciones ciudadanas de Móstoles, tienen cabida en el consejo sectorial de Móstoles. Y, lógicamente, poniendo a hacer una extensión de lo que usted dice, si me viene a señalar de que si viene alguien de Bildu y quiere participar, pues le diría que no me parece bien que Bildu participe, que es un partido político que no tiene representación municipal en este ayuntamiento, por exponerle un ejemplo. Por lo tanto, bajo este… yo, en principio, no hay ninguna intención, pero, sin embargo, sí que están representados los verdes como asociación. No sé si los ecologistas en acción tienen representación en Móstoles como ciudadanos y, en caso de que lo tuvieran, pues tienen cabida dentro del consejo que hasta siete vocales tienen de representación ciudadana los consejos sectoriales. Y esto es lo que le tengo que decir. ¿Había otra persona que haya pedido la palabra? Sí. Buenas tardes. José Luis Fuertes, vecino de Móstoles. He estado escuchando el punto del día relacionado con el SAT, con el SAT, Servicio de Ayuda a Domicilio. Y, hombre, a mí me agrada escuchar siempre que ustedes están al tanto, que lo llevan todo pagado y que incluso han intentado mediar en el asunto. Mi pregunta y mi duda, además, es ¿no creen ustedes que por tratarse de dinero público y de una gestión que debería ser de pública y no privada deberían estar ustedes encima del asunto y no mediando en el asunto? Encima del asunto es no mediar, sino directamente entrar en el asunto y tomar cartas en el asunto. Luego, por otra parte, no sé si lo he entendido bien, ustedes dicen que han tenido continuamente las cuentas al día. Si estos señores debían dos meses y llevan ya con problemas de pagos y ustedes han tenido que inyectarles dinero, ¿qué ha ocurrido? Es que se han tenido que pagar una partida dos veces, han tenido que sacar ustedes una partida de otros.